Si tú te vas, se muere el amor, el que tú me das, y llega el dolor, se apaga el mundo, solo en este mundo, sin rumbo, sin rumbo. Si tú te vas, se muere el amor, el que tú me das, y llega el dolor, se apaga el mundo, solo en este mundo, sin rumbo, sin rumbo. ¡Oh! ¡Oh!